Buenas noches a todos Un placer Gracias María José, muchas gracias Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remón Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se cura mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Eso y más de otras cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos Eso y más de dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres el anhelo donde encamino mi pensamiento Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento Eres la ternura que día a día me enciende el alma Eres la verdad que me empapa todo como agua clara Eso y más de otras cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos Eso y más de dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eso y más de otras cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temor es lo que tenemos Eso y más de dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eso y más de dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres, eres, eres María José, preciosa, con todo respeto y cariño En tus manos aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Por ti yo corté mis alas y el alpiste que me daba Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo Confundido, olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarme Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete, vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale De bebé De bebé De bebé De bebé Afuera está lloviendo amor Aquí nos sopla el viento Ven, dejemos que transcurra el tiempo En el reloj marcan las seis Sacúdete Sacúdete ese miedo que Te hace temblar hasta los pies Olvida lo que existe afuera Cierra tus ojos color de miel Dame, dame, dame de ti Toma 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 de mí No temas lo que venga tú No temas lo que venga tú No eres un rato que pase así Tú eres un rato que Tú eres lo que yo pretendo que vea mis días Llegar al fin Afuera ya no llueve amor Aquí somos uno Aquí somos uno, tú y yo El ruido de la lluvia cambia Por el tic tac de mi reloj Corramos Corramos son las nueve amor Tu pelo todo se enredó Los dos miramos al espejo Y un beso tierno marca el adiós Te vas Te vas Te vas Te vas de mí Desde una esquina Te veo partir No temas lo que venga tú No eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo que vea mis días Llegar al fin Como una ola sin freno Desbocado y sereno Como quisiste te amé Te di mi fuerza y mi orgullo Por ese gran amor tuyo Lleno de ti lo olvidé Entre ternuras te puse Te abrigué entre mis brazos Te di mi amor y mi fe Para que no te faltara Calor en la madrugada Calor en la madrugada ¿De qué? ¿De qué sirvió ser tu almohada? Tu peldaño, tu escalada ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Nada te llevará cuando te marches Cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora Vive feliz ahora Mientras puedas Tal vez mañana no tengas tiempo Para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus vedas Siente correr la sangre por tus vedas Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo Echa tu barca a navegar Abre tus brazos fuerte a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Y cuando llegue al fin tu despedida Seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Porque viviste hasta el final Abre tus brazos fuerte a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás Trata de ser feliz con lo que tienes Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirás ¡Ale judicial podemos verlos! Trata de ser feliz con lo que tienes 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 Live la vida intensamente ¡Luchándolo conseguirás! Conseguirás Y él es Beto Beto Zapata Porque faltan palabras Para decirte Porque sobran razones Para explicarte Porque cuento los días De aquí hasta mayo Porque pasa la vida Y te sigo amando Porque tiemblan mis manos Cuando las tuyas Me hacen una caricia De contrabando Porque tiene sentido Por ti la vida Porque tanto te quiero Porque te extraño Llegaste tú Y contigo se abrieron De nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Y se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Beto querido Porque con nada compro De mis treinta años Lo que tú me has dado Lo que tú me has dado Pero si de algo sirve Lo que he ganado Sin pensarlo siquiera Todo lo cambio Yo por compartir Mi vida Siempre 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 a tu lado Llegaste tú Y contigo se abrieron De nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Gracias a nuestro querido amigo Beto Zapata Gracias, buenas noches a todos Para mí es un honor A una persona que tanto admiro Que Dios me dé la oportunidad de compartir este escenario Y a esta hermosa gente Que son todos ustedes Un abrazo que abrace a todos y que Dios los bendiga Gracias mi querido Beto Muchas gracias, hasta siempre Y él es Beto Beto Zapata ¡Ay, ay, ay! Porque faltan palabras Para decirte Porque sobran razones Para explicarte Para explicarte Porque cuento los días De aquí hasta mayo Porque pasa la vida Y te sigo amando Porque tiemblan mis manos Cuando las tuyas Me hacen una caricia De contrabando Porque tiene sentido Porque tiene sentido Por ti la vida Porque tanto te quiero Porque te extraño Porque te extraño Y se fueron los fríos Y se fueron los fríos Y se acabaron las penas Y al calor de tus labios Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Beto querido Beto querido Lo que tú me has dado Lo que tú me has dado Pero si de algo sirve Lo que he ganado Sin pensarlo siquiera Todo lo que tú me has dado Todo lo cambió Por compartir mi vida Siempre, siempre a tu lado Llegaste tú Y contigo se abrieron De nuevo a la vida De nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Y al calor de tus labios Y al calor de tus labios Y al calor de tus labios Gracias mi querido Beto Muchas gracias Hasta siempre Nada te llevará Cuando te marches Cuando se acerque el día De tu final Vive feliz ahora Mientras puedas Tal vez mañana No tengas tiempo Para sentirte despertar Siente correr Siente correr la sangre Por tus velas Siembra tu tierra Y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor Para otro tiempo Para otro tiempo Ya tu barca Ya tu barca va a navegar Abre tus brazos fuerte A la vida No dejes nada A la deriva Del cielo nada Te caerá Trata de ser feliz Con lo que tienes Vive la vida Intensamente Luchando Lo conseguirás Y cuando llegue al fin Tu despedida Seguro es que feliz Sonreirás Sonreirás Por haber conseguido Lo que amabas Por encontrar Lo que buscabas Porque viviste Hasta el final Hasta el final Abre tus brazos Fuertes A la vida No dejes nada A la deriva Del cielo nada Te caerá Trata de ser feliz Con lo que tienes Vive la vida Intensamente Luchando Lo conseguirás Trata de ser feliz Con lo que tienes Vive la vida Intensamente Luchando Lo conseguirás Trata de ser feliz Con lo que tienes Vive la vida Intensamente Luchándolo Conseguirás ¡Gracias! Muchas gracias En tus manos aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Por ti yo corté mis alas y el alpiste que me daba Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido, olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale De beber Afuera está lloviendo amor Aquí no sopla el viento Ven Dejemos que transcurra el tiempo En el reloj Marcan las seis Sacúdete ese miedo que Te hace temblar hasta los pies Olvida lo que existe afuera Cierra tus ojos Cierra tus ojos color de miel Dame, dame de ti Toma, toma de mí No temas lo que venga tú No eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo Que vea mis días Llegar al fin Afuera ya no llueve amor Aquí somos uno, tú y yo El ruido de la lluvia cambia Por el tic-tac de mi reloj Corramos son las nueve amor Tu pelo todo se enredó Los dos miramos al espejo Y un beso tierno marca el adiós Te vas, te vas, te vas de mí Desde una esquina Te veo partir No temas lo que venga tú No eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo Quiero que vea mis días Llegar al fin Como una ola sin freno Desbocado y sereno Como quisiste te amé Te di mi fuerza y mi orgullo Por ese gran amor tuyo Lleno de ti lo olvidé Entre ternuras te puse Te abrigué entre mis brazos Te di mi amor y mi fe Para que no te faltara Calor en la madrugada Junto a ti me acuerdo que Junto a ti me acuerdo que ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si tú jamás diste nada No te importó que llorara Ni preguntaste por qué ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿De qué sirvió ser tu almohada Tu peldaño, tu escalada ¿Para qué? ¿Para qué? Buenas noches a todos ¡Un placer! Gracias María José Muchas gracias Eres por tu forma de ser conmigo Lo que más quiero Eres mi timón, mi vela Mi barca, mi mar, mi remo Mi mar, mi remo Eres agua fresca Donde se calma la sed que siento Eres el abrazo Donde se acura mi sentimiento Eres el regreso Eso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba Entre mis silencios Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo Mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener Y que si yo encuentro Eso y más De otras cosas que compartimos Como un secreto Para andar Entregándonos sin temor Es lo que tenemos Eso y más Un sabor que llegaste a mí Como un viento nuevo Eso y más Que callamos para vivir Cuando llegue el tiempo Eres el anhelo Donde encamino mi pensamiento Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento Eres la ternura Que día a día Me enciende el alma Eres la verdad Que me empapa todo Como agua clara Eso y más De otras cosas que compartimos Como un secreto Para andar Entregándonos sin temor Es lo que tenemos Eso y más Un dulce amor que llegaste a mí Como un viento nuevo Eso y más Que callamos para vivir Cuando llegue el tiempo Eso y más De otras cosas que compartimos Como un secreto Para andar Entregándonos sin temor Es lo que tenemos Eso y más Un dulce amor que llegaste a mí Como un viento nuevo Eso y más Que callamos para vivir Cuando llegue el tiempo Eso y más Para andar Entregándonos sin temor Es lo que tenemos Eso y más Un dulce amor que llegaste a mí Como un viento nuevo Eso y más Que callamos para vivir Cuando llegue el tiempo Eres 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 Agua fresca donde se calma La sed que siento Eres El abrazo donde se cura Mi sentimiento Eres El regreso que cada vez Más y más deseo Eres La respuesta que no encontraba Entre mi silencio Eres Mi ternura Mi paz Mi tiempo Mi amor Mi dueño Eres Eres Lo que tanto Quise tener Y que en ti yo encuentro Eso y más De otras cosas Que compartimos Como un secreto Para andar Entregándonos sin temor Es lo que tenemos Eso y más Un dulce amor Que llegaste a mí Como un viento nuevo Eso y más Que callamos para vivir Cuando llegue el tiempo Eres El anhelo Donde encamino Mi pensamiento Eres Mi razón Mi mitad Mi fuerza Mi complemento Eres Eres La ternura Que día a día Me enciende el alma Eres La verdad Que me empapa Todo Como agua clara Eso y más De otras cosas Que compartimos Como un secreto Para andar Entregándonos Sin temores Lo que tenemos Eso y más Un dulce amor Que llegaste a mí Como un viento nuevo Eso y más Que callamos para vivir Cuando llegue el tiempo Eso y más De otras cosas Que compartimos Como un secreto Para andar Para andar Entregándonos sin temores Lo que tenemos Eso y más Un dulce amor Que llegaste a mí Como un viento nuevo Eso y más Que callamos para vivir Cuando llegue el tiempo Eso y más Eres Para andar Para andar María José Preciosa Con todo respeto Y cariño Con todo respeto Gracias por ver el video. 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 ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para qué? ¿Para 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 qué?